Buenas tardes, bienvenidos a los días de la presentación, apague sus celulares, lo podemos dar las notificaciones para prepararnos para la presentación de nuestro Señor Jesucristo entre nosotros, apagando nuestros celulares, no más que cada uno de más caras, ya estamos en pandemia, los protocolos de seguir siguen vigentes. Gracias por su paciencia y cooperación en el cuidado mutuo. Para ayudarnos a permanecer seguros, el obispo Oja recomienda con firmeza el uso de las mascarillas dentro de la iglesia. Puede sentarse afuera, esa es otra opción, sentarse afuera es otra opción si no quiere usar la mascarilla. En las bancas, procure sentarse al centro para facilitar el ingreso a las bancas de ambos lados. A la hora de la comunión, ponga una sola línea en cada estación, consuma el cuerpo de Cristo inmediatamente, no se vaya caminando con el cuerpo de Cristo en sus manos. Continuemos orando unos por otros por el fin de la pandemia. Gracias por permanecer hasta el final de la misa. Nos preparamos para recibir a nuestro Señor Jesucristo en cada uno de nosotros. Gracias. 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 Lectura de la Carta a los Sobreos. Hermanos, en la Antigua Alianza, los sacerdotes ofrecían en el templo, diariamente de pie, los mismos sacrificios que no podían perdonar los pecados. Cristo, en cambio, ofreció un solo sacrificio por los pecados y se sentó para siempre a la derecha de Dios. No le queda sino aguardar a que sus enemigos sean puestos bajo sus pies. Así, con una sola ofrenda, hizo perfecto para siempre a los que han santificado. Ahora, porque una vez que los pecados se han sido perdonados, ya no hace falta más ofrendas por ellos. Palabra de Dios. Amén. 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 ¡Aleluya! 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 Ven y orén para que puedan presionarse sin temor ante el Hijo del Hombre. ¡Aleluya! 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 El Señor está con ustedes. Lectura de San Mateo según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, cuando llegue aquellos días, después del de la gran tribulación, La luz del sol se apagará, no brillará la luna, cayerán del cielo las estrellas, y el universo entero se conmoverá. Entonces verán venir, amigo del hombre, sobre las nubes, con gran poder y majestad, y él enviará a sus ángeles a congregar a sus dirigidos desde los cuatro puntos cardinales y desde lo más profundo de la tierra a lo más alto del cielo. Entiendan con esto el ejemplo de la lluvia. Cuando las ramas se ponen tierras y brotan las hojas, ustedes saben que el verano está cerca. Así también cuando vean ustedes que suceden estas cosas, sepan que el fin ya está cerca, ya está a la puerta. En verdad que no pasará esta generación si todo esto se cumpla. Podrán dejar de existir el cielo y la tierra, pero mis malas no dejarán de cumplirse. Nadie conoce del día ni la hora, ni los ángeles del cielo, ni el hijo, solamente del Padre. Palabra del Señor. La palabra del Señor. La palabra del Señor. ¡Chul! Hielo , Hielo de España. Hielo de España. Hielo de España. Hielo de España ado. Hielo de España. Hielo de España, dame un actitud en la tierra, quien estimate un actitud en el frío. En la palabra del Espíritu... ... Entonces, Jesús ha de venir. Jesús va a venir al fin del mundo, y no sabemos si el día y el día y el día. No sabemos. Y no sabemos cuando nos va a pegar un camión y que vamos a morir, no se sabe. No se sabe. La hora de la muerte, no sabemos. Cuando Cristo nos va a encontrar que no se me falle con Dios con Jesús ya pues entonces ven y avístense estén listos ven y lloren para que puedan presentarse sin temor ante el Hijo del Hombre la semana próxima el sábado vamos a celebrar la presentación de la Virgen María en el Templo cuando era niña sus papás con quien ganan como va en Brasilia esta imagen que está allá en el fondo se presentaron a María y María muy contenta de vivir ahí en el Templo con otras mujeres vírgenes que estaban ahí sirviendo en el Guadalajara sirviendo a los sacerdotes ahí y como monas era un costumbre en este entonces 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 María María fue como dice estaba lista estaba suficientemente suficientemente fuerte y digna pura y santa para poder presentarse a Dios a verse a los ojos nosotros estamos listos para estar presentados ante el dolor de Dios la gloria de Dios ante de Cristo que es como el sol de justicia Cristo va a abrir Cristo es Dios y los que no tienen fuego no van a poder y aquí habla del fin del mundo cuando muchas cosas van a suceder y dice que la luz separe el sol la luz del sol separe no brillará la luna y caerán del cielo las estrellas y el universo entero se comunará entonces esta creación no es para el cielo se va a acabar y un nuevo cielo y la nueva tierra se prepara para la eternidad entonces va a haber una mira con Dios diferente entonces ni las estrellas van a ser para siempre sabemos los expertos dicen que las estrellas nacen y luego mueren no se puede como ahora mismo ahí en el Oak Road Park hay muchos astronómicos que están ahí con telescopios pero como hay en el línea yo creo que los cancelaron están en el periódico bien cuando uno me gusta ver los tres algunos son recién nacidos que son muy así en blanco y azul blanco y azul con muy caliente y otros con grandes y rojos enormes son los viejitos que luego luego van a morir en millones y millones de años pero las estrellas nuestro sol es como medio edad middle age entonces hace las estrellas que duran para siempre y todos morirán pero ¿qué dice? dice la primera lectura también dice que los santos en el cielo brillarán como el esplendor del firmamento y resplendorizarán como estrellas por toda la eternidad entonces si somos santos vamos a brillar con el cielo nosotros vamos a hacer esto Jesús en el evangelio de San Mateo dijo que los santos brillarán como el sol en la casa de la iglesia vamos a brillar no solo como estrellas sino como sol en el cielo tenemos que ser como estrellas en la oscuridad de este mundo tenemos que brillar como dice la Biblia también que hay tanta oscuridad tenemos que ser como un pintito de luz para los demás buenos momentos y entonces tenemos que prepararnos para que cuando Cristo venga como un sol radiante como luz nosotros también brillando también y cachando el fuego para estar contando entonces ¿cómo se hace para ser santos? tres cosas orar servir y dar tenemos que ser personas de generosidad de entrega apoyando a la iglesia a los pobres tenemos que ser personas que regresan personas que sirven a los demás y a la iglesia y a Dios entonces por eso lo tenemos cada año este ojo todos lo tienen a ver es que en cada vista estamos haciendo esto a ver tienen pluma a ver si los sacanadores pueden pasear con con que todos tengan esto en una pluma si no lo hay ya los vieron en la casa llegaron por primero llegaron por primero ¿cuántos ya lo hicieron? alza la mano ok baja la mano ahora todos las personas alza la mano porque ya no tienen que poder venir para entregarles uno para que tengan uno todos tienen levanta lo todos tienen que bien todos tienen entonces para que para que lo veamos porque este tiene la primera parte tiene una imagen bonita de San José el artista me dio permiso para usar su imagen sus pinturas de que bonito que San José trabajaba y servía como carlintero nosotros todos tenemos que trabajar y hacer algo entonces esto es para hacer un plan para que cada familia decida que vamos a hacer para el siguiente año próximo dos mil veintidós qué voy a hacer para conversar hermanos para participar en las actividades de la propia y también luego al fondo decir alguien como qué puedo dar cada semana quizás en la cual qué voy a hacer para planear entonces queremos que y luego si indican con X en la cajita de uno o dos actividades con misterios y pueden poner los nombres de los miembros de su familia entonces y lo entregan alguien te va a llamar para explicar y para responder las preguntas para explicarles cómo pueden hacer para educarse esas cosas entonces ojalá que cada familia lo llene entonces ahora lo pueden hacer lo pueden llevar a la casa y la semana puede volver con esto pero si si lo tienen ya llenado lo pueden entregar a uno de los acumuladores ahora o al fin de la misa por favor entrégalo y queremos que todos participen esto es para que para que que hay un don para que no 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 estamos involucrados sino estamos y no nadie va a estar obligada a hacer votar lo que indica aquí es nada más para que tengamos un día para el presupuesto para las actividades para que sepamos que ustedes están embolgados quieren participar, quieren ser santos quieren ayudar en el trabajo de la iglesia que es el Cuerpo de Cristo presente en esta comunidad en este lugar en la ciudad de Santa ahora nos ponemos de pie para tomar juntos para que sepamos Dios creyente que los colegios que nos ciudadanos en cada momento en la misma manifestación en la vida porque en cada momento es que nosotros nos comemos de esa sensación a lo cual es que y por lo que nos decidimos estar en el Señor de María Martínez en el Espíritu Santo Y por lo que estamos, hemos explicado, en el mundo de la segunda, los padres de Dios que les ha ocupado, el proceso de todo, el presidente de Dios y de nuestros hijos, y con el sufrir al cielo, y está asimado a la calle de tu papá. Y me voy a lograr con la gloria de la palabra de los cargos, y soné en el mundo de la madre. Y luego, en el sentido de los santos, el nombre y el nombre de Dios, pero que se acceder a los hijos de Dios, que con el ב� Por la Iglesia, por obispos, sacerdotes, diámonos, religiosos y laidos. Por un aumento de vocaciones de nuestra diócesis, para todos los que sirven en ministerios litúrgicos, por fidelidad en tiempos de angustia, por la brillante sabiduría en tiempos de oscuridad, roguemos al Señor. Por todas las naciones, por los ciudadanos de la tierra y para todos los que se esfuerzan por trabajar con la justicia y la paz juntos, por el uso compasivo del poder para poner fin a las guerras, roguemos al Señor. Por todas las familias, por palabras amables y abrazos amorosos, por el perdón y la reconciliación con los separados de nosotros, por los viajes seguros y felices reuniones durante las vacaciones, roguemos al Señor. Por aquellos en peligro, por los que son víctimas de los incendios, por los que no tienen un hijo del río, por los que no tienen comida, por los que no tienen familia ni amigos, por los que por la eterna palabra de Dios les dé esperanza. Por que esta comunidad de fe sea un signo del amor de Dios por ellos, roguemos al Señor. Por los enfermos, en especial por Javier Guerrero, por las postradas en cama y sus cuidadores, por la recuperación y curación, roguemos al Señor. Para todos los que están considerando la oración, como están siendo llamados a compartir sus dones de oración, servicio y entrega dentro de nuestra comunidad, para que Dios les dé sabiduría, discernimiento, claro y paz. Roguemos al Señor. Por aquellos que duermen en el poro de la tierra, para los muertos al servicio de los demás, por los que seres queridos que murieron, a quienes extrañaremos en esta temporada de la niña, para que la desilusión y la vida eterna, cuando Cristo regrese y gloria. Roguemos al Señor. Amén. Padre Santo, acepta las bendiciones colocadas a la hora de la muerte de Jesucristo, el putero de Dios, que fue sacrificado, pero he resucitado y vive en los siglos de los siglos. Amén. 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 Por eso, unidos a la multitud de los ángels y de los santos, te aclamamos, llenos de alegría. Sancturus, Sancturus, Sancturus Dominus Eosalabot, Sancturus, Sancturus, Sancturus Esculptorin moment, Santo eres en verdad y digno de gloria, Dios que amas a los hombres, que siempre estás con ellos en el camino de la vida. Padre, bendito es en verdad tu Hijo, que está presente en medio de nosotros, cuando somos congregados por su amor, y como hizo en otro tiempo con sus discípulos, nos explica las Escrituras, y parte para nosotros el Padre. Por eso te regalamos, Padre misericordioso, que envíes tu Espíritu Santo para que santillique estos dones de pan y vino, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, la víspera de su pasión, en la noche de la última cena, tomó pan, y que bendijo, lo partió, y lo dio a sus discípulos, diciendo, Pongan y coman, todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Pongan y coman, todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en relación mía este es el misterio de la fe anunciamos un momento y apropiamos el resurterio en el Señor Jesús por eso Padre Santo al celebrar el memorial de Cristo tu Hijo, nuestro Salvador al que condujiste por su pasión y muerte en cruz a la gloria de la resurrección y lo sentaste a tu derecha anunciamos la obra de tu amor hasta que Él venga tú y te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de bendición mira con bondad la ofrenda de tu iglesia en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo que se ha confiado que se nos ha confiado que concédanos por la fuerza del Espíritu de tu amor sean contados ahora y por siempre entre el número de los miembros de tu Hijo cuyo cuerpo y sangre convidamos vivifícanos con tu Espíritu Padre Omnipotente por la participación en estos misterios y haz que nos contribuemos a imagen de tu Hijo consolídanos en el vínculo de la Comunión con nuestro Papa Francisco y nuestro Bispo Mayer con todos los bispos, presbíteros y diáconos y todo tu pueblo haz que todos los fieles de la Iglesia sepan discernir los signos de los tiempos a la luz de la fe y se consagren plenamente al servicio del Evangelio concedemos estar atentos a las necesidades de todos los hombres para que participando en sus penas y angustias en sus alegrías y esperanzas los anunciemos fielmente al mensaje de la salvación y con ellos avancemos en el camino de tu Hijo a suerte de nuestros hermanos que se unieron en la paz de Cristo y de todos los refugios cuya fe solo tú conociste alídelos a conmuntar la luz de tu rostro y tal vez la plenitud de la vida en la Resurrección y terminada nuestra peregrinación por este mundo concedemos también llegar a la Parada Eterna donde viviremos siempre contigo y con Santa María y en la Madre de Dios con los opósitos y los mártires con San José y en la comunión con todos los santos te alabaremos y te glorificaremos por Jesucristo, Señor nuestro por Cristo con Él y en Él a Ti, Dios Padre Inipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria con los siglos de los siglos Amén 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 Cristo ablido pedimos que finalmente a nosotros en el libro y empezamos a Jesús en la Iglesia por la interpretación del Salvador y seguimos con mi enseñanza y nos atrevemos a decir que el Padre Inipotente que será el Padre Inipotente Santo Amén. 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 Gracias. 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 Thank you, Father. Good evening, brothers and sisters. My name is John, and I am from Bethlehem. I am here today to speak on behalf of the Catholics in the Holy Land. You know, most of those Catholics and for centuries, they depend mainly on carving olive and religious items for their living. And in the past, they used to sell their products to the tourists and pilgrims when they visit the Holy Land. But nowadays, they are facing economic hardship because no tourists or pilgrims can go to the Holy Land. Since the beginning of the pandemic last year, the Holy Land as a country was closed, nobody can go. And since the Catholics and Christians in the Holy Land, they depend totally on tourism, and they sell them these religious items when they visit the Holy Land, I can tell you, since that time, they don't have any source of income at all. Their income is seen. It's never been worse than these days in the Holy Land. Presented to the Catholics and the Christians in the Holy Land has dropped from 20% to less than 1% in the last few years. So, our main objective is to have those Catholics to stay in their land in dignity and to keep the Christian identity over there as much as we can. And that can be achieved, not by asking or accepting donations, but by bringing their religious items here, sell it for them, and send them the money back so that they can stay in their homes in their land and also protect our holy sites. Now, the display we are having today is the Holy Wood handicraft of these families. Therefore, I would like to invite you all to stop by and have a look at it, and I'm sure you will like it. Christmas is approaching, and I believe what we have is a very beautiful Christmas case. And for your convenience, we do accept checks and credit cards and cash as well. And finally, I would like to thank you all for your continuous support and generosity. May God bless you all. Thank you. Thank you. Thank you. Gracias, John. John and Mike that's not, uh… We are, um… We are… Um… We can, uh… We can, uh… We can, uh… But… 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 But, uh, their… Quieren… So, for more, Uh… 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 It's a honor for you. Ahora, hay otros anuncios, por favor sepan que el sábado próximo es la fiesta de la Dada de aquí en nuestro parque. Vamos a tener una misa bilingüe a las 8 aquí en la iglesia, el sábado de la mañana a las 8, uno sale a las 7 y media y luego la misa bilingüe a las 8. Entonces, luego un día y vamos a celebrar y luego tener refrescos después. Pan y chocolate vamos a tener después. Entonces, abríquense todos. Y también cada día estamos haciendo la novena. Hay hojas que se hacen de su vida, los que están, quieren usar cada día. Hay otras hojas ahí, hay una oración en español más sencillo. Hay cosas en inglés, hay cosas en español para llevar a la casa. Hemos tenido como, disculpa que el viernes un día había algo, pero se me pasó y no vino el viernes. Entonces, pero a ver, si quieren ver el escándulo ahí y si llegan un poco de base, vamos a hablar del barrio Irma 10. Entonces, vean el escándulo, el horario de los próximos días, normalmente a las 6 y media, y en facturación los días que va a haber en español durante la próxima semana. También tenemos un segundo proyecto hoy para el assessment de la parroquia. Es decir, que es un común tax que tenemos que dar a la biócesis por los enfermosos. Y la próxima semana es para el Catholic Camping for Human Development. Y de estas hojas, ojalá que lo lleven a la casa, o que si ya lo tienen llenados, pueden entregarnos los a nosotros, o en la casa, por favor, entregarlo. Queremos que cada familia lo lleve. Está en inglés, pero tienen unos títulos ahí en español. Si tienen preguntas, pueden preguntar a nosotros lo que, lo que, cómo hacer. Ahora es para que nos diga, y que nos diga, y que nos diga a nosotros. El Señor es el otro que es el nuestro, que nos diga, y que nos diga, y que nos diga, y que nos diga, y que nos diga. Amén. Amén. Ahora cantamos número 26, número 6, en el cristalito. Obadía, aleluya. 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 Amén. Amén.